Un tío mono es el tío más guapito de cara, pero a esa cara le falta algo, como que no ha guajado bien, ¿sabes? Sí. Es como el dicaprio Titanic, que más que tumbarte, lo tiene más como... Cuando una tía ve a un tío mono, dice eso de... ¡Qué mal mono! Así. Pero el tío mono tampoco es joya, ¿sabes? Díselo, no. No. ¿Un tío mono? ¿Eh? Pues, mira, Adrián, pues es el tío mono. Oye, el Patrick's Registre en la peli se llama Johnny Castle. ¿Eh? Johnny Castle. Tú te llamas Johnny Castle. Y de entrada te vas a enfarar a follar, fija. Pero tú, ese nombre no, que traduces al castellano, que es Juan Castillo. Y tú tiene nombre como de delegado de clase, ¿sabes? ¡Juan Castillo! ¡Presente! ¡Presente! Oye, el Johnny Castle este es un guaperas en la película. Si os acordáis de esta película, si os acordáis de esta película, que el tío tiene un flequillo espectacular que no se baja en toda la película, es un guaperas. Profesor de baile se puede ligar a quien quieras, a quien quieras y de quién se enamora. Esa tía es muy fea. Esa tía hizo el casting para Piatra del Caribe y la pillaron como lodo. Esa tía pone su cara en una moneda y pierde valor, ¿eh? Esa tía se puede a bailar la mayonesa y se le corta. ¡Gracias!